La economía se contraerá un 1,5% este año y crecerá un 0,6% en 2014. Estas son las últimas previsiones del Banco de España y que han sido incluidas en el Boletín Económico del mes de marzo. Estas previsiones son más pesimistas que las del Gobierno, que apuntan a una caída del 0,5% este año y a un incremento del PIB del 1,2% en 2014, aunque todavía tienen que ser revisadas el próximo mes de abril. En cuanto al empleo, el Banco Emisor adelanta que la tasa de paro escalará al 27,1% este año y se quedará en el 26,8% en 2014, frente al 24,3% y el 23,3% que plantea el Ejecutivo en su cuadro macroeconómico. Por otro lado, la institución gobernada por Luis María Linde afirma que el déficit que cerró el 2012 en el 6,7%, se moderará al 6% este año y al 5,9% en 2014. Respecto al consumo, se prevé un descenso del 1,5%. Un descenso mayor habrá en la inversión con un menos 8,1%. Por último, la demanda nacional se reducirá un 4,3%, por encima incluso que en 2012, cuyo retroceso fue del 3,9%.